Esto es Código de la Sierra, les presentamos este tema, se llama Me voy de casa para ustedes. No estoy contento, porque contigo no encuentro tranquilidad, siempre mintiendo, diciendo cosas como si fueran verdad. Ya no te creo, busco otro tonto a quien puedas engañar, inventa cuentos y mentiras con las que puedas soñar. Yo ya no estoy para creer en Santa Claus, mejor te arranco de un jalón, a ver y qué pasa. Ya me cansé de aguantar esta situación, y he decidido que mejor me voy de casa. No quiero llantos, ni las promesas que seguro vas a hacer. Te quería tanto, y ese cariño ya lo echaste a perder. Yo ya no estoy para creer en Santa Claus, mejor te arranco de un jalón, a ver y qué pasa. Ya me cansé de aguantar esta situación, y he decidido que mejor me voy de casa. Y esto fue Código de la Sierra.